Las especulaciones sobre el destino de la edición 2020 de Wimbledon llegaron a su fin este miércoles, pues la junta directiva de All England Club y el comité organizador confirmaron la cancelación del torneo por los impactos de la pandemia de COVID-19. A través de un comunicado, los directivos informaron que mantienen comunicación constante con las autoridades de salud del Reino Unido, por lo que han analizado el impacto y los posibles escenarios generados por el número de contagios. Con la probabilidad de que las medidas del gobierno continúen durante muchos meses, se tomó la decisión de cancelar la competencia que estaba programada del 29 de junio al 12 de julio para proteger al gran número de personas involucradas. Se reveló que se planteó la posibilidad de disputar el torneo en una fecha posterior al verano, sin embargo, es poco probable que los requisitos legales y suministros necesarios estén disponibles debido a la crisis sanitaria. Ian Hewitt, presidente del All England Club, aseguró que la decisión es la mejor que pudieron tomar. Además, buscará utilizar los recursos de la edición cancelada para ayudar a las comunidades locales afectadas por el impacto del coronavirus. La edición 134 de Wimbledon tendrá que esperar para el próximo año y ya está programada del 28 de junio al 11 de julio.